¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. ¡Qué alegría que estén por aquí! Hoy prepararemos una tarta de almendras y peras. Un postre ideal para cuando queramos sorprender a nuestros seres queridos con algo especial. Este delicioso postre comienza con una base de tartaleta, la cual ya mostré cómo hacer en el video de tartaleta de cerezas y aquí les dejo el link para que puedan hacerla. Una vez saquen la base en el horno, pueden comenzar con el relleno y para ello colocamos media taza de mantequilla junto con 2 tercios de taza de azúcar en un bol y los vamos a cremar muy bien por 5 minutos. Bien sea a mano o con batidora eléctrica, la idea es que se vuelva bien esponjosa la mantequilla y el azúcar y que cambien un poco de color. Cuando tengamos la textura que queremos, recorremos el bol con una espátula y vamos a ir agregando 2 huevos a temperatura ambiente, uno por uno. Vamos a mezclar uno primero, dejar que se incorpore bien en la mezcla y luego agregamos el segundo. Como siempre la lista completa de ingredientes la encuentran en la descripción del video. A continuación colocamos una cucharadita de extracto de vainilla en nuestra mezcla y una pizca de sal, es decir, incluso menos que un cuarto de cucharadita, solo un poquito de sal. Y además vamos a incorporar una y media cucharada de harina, de harina de trigo todo uso y una taza y dos tercios de almendras molidas. Las vamos a ir incorporando poco a poco para que no se vayan a hacer grumos muy grandes aunque las almendras no se homogeneicen tan bien como la harina de trigo. Así que esta mezcla tiene una apariencia arenosa. Una vez lista, refrigeramos por 30 minutos cubierta con papel film y en ese tiempo precalentamos el horno. Cuando el horno esté caliente, traemos nuestra mezcla y la colocamos sobre la base de la tartalita ayudándonos con una cucharilla para que quede uniforme. Y a continuación colocamos dos peras peladas y cortadas en gajos por toda la circunferencia de la tartalita. Además vamos a colocar dos cucharadas de almendras fileteadas por arriba también. Distribuimos como a nosotros nos parezca mejor y si ustedes quieren usar un poco más de dos cucharadas también pueden hacerlo. Y así ya estamos listos para hornear. Llevamos nuestra tarta al horno por entre 30 o 35 minutos o hasta que veamos que nuestra mezcla está bien cuajada. Y ustedes serán un poco más delicados al momento de ponerlo sobre la superficie de trabajo. A continuación calentamos a baja temperatura un par de cucharadas de miel para que esté un poco más líquida y con ello pincelamos toda la superficie de nuestra tarta. Con esto además de acentuar el sabor le damos un brillo especial a nuestro postre. Y una vez pincelado solo queda servir. Yo recomiendo mucho el molde desmontable porque hace la vida mucho más fácil. Y bueno esta tarta es deliciosa como ustedes se la coman. Bien sea tibia, a temperatura ambiente o fría de la nevera seguro que será un éxito. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Si así fue regálenme un like. Feliz día, tarde o noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.